10 frases célebres de Don Héctor del Mar, 99a parte. Los luchadores ponemos la cara donde muchos tienen miedo de poner el pie. Ahí está su amigo Zapata, este nunca pierde ni empata. Es siempre ganador. Yo nunca llego tarde, solo genero expectativas. En los ojos del joven arde llama. En los del viejo brilla la luz. Ser bueno es fácil, lo difícil es ser justo. Siento. 101, 102, 103 y todo lo que ustedes quieran agregar. Los valientes viven en los cementerios. Los cobardes se esconden a varias manzanas. Ningún luchador llegó a la cumbre con miedo. La valentía es aquel que tiene miedo pero que enfrenta y supera sus miedos. Aquel que no le teme a nada es un irresponsable. Él ha contado dos veces hasta el número infinito.